Ay, chicos, otro día que nos toca lavar los platos, pero bueno, al final, pues tenemos que hacer estas responsabilidades del hogar. Vale, uy, me están tocando al timbre, voy, ¿quién es? Hombre, pero si es mi amigo, alguien. Hola, Pankri, me gustaría que dejaras hacer popó en la torre de la Pau Patrol. Te veo bastante enfadado conmigo, eh, eh, ¿qué has dicho? Pues claro, ¿cómo no voy a estar enfadado, Pankri? Ahora no se puede estar en la torre, huele muy mal. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Puedes repetir? ¿Qué has dicho? ¿Qué he hecho popó? ¿Podrías dejar de hacer popó en la torre de la Pau Patrol? Pero, Ryder, 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 ¿cómo voy a hacer yo popó en la torre de la Pau Patrol? Pues claro que sí, Pankri, si no eres tú, ¿quién es? Eh, vale, Ryder, ¿no ves la torre un poco rara? Eso es lo primero. Sí, ahora es marrón color popó de Pankri. Pero, pero que yo, que yo no he sido. Mira, para que deje ya de hacer popó, he decidido hacer una cosa. El que ha decidido. Toma, mira, te he comprado un retrete. También te he comprado un poco de papel higiénico, Pankri, para que no tengas que venir más a la torre. Pero, Ryder, vamos a ver, ¿dónde dice que hago el popó? Vamos a ver, o sea... Arriba en la torre, Pankri. Claro que sí, y encima cuando digo algo, se escucha algo así como, no. Como arriba en la torre, pero vamos a ver. Ryder, creo que... Y también encima no solo eso, sino que estás comiendo en mi torre. Pero, ¿qué voy a estar comiendo? Se está pegando los platos ahora mismo en mi casa. Sí, claro, es ahora mismo, pero yo quiero decir en el resto de días. Mira, mira cuánta caca hay aquí, Pankri. Qué asco, qué asco. Pues es tu propia caca, así que espero que la limpiéis. Que yo no he sido, Ryder. ¿Yo cómo lo voy a limpiar? Pero que sí has sido tú. Que no he sido, que no he sido. Que sepas que voy a ir a ponerte una denuncia. Pero, 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 Ryder, pero de verdad. Pero que... Voy a ir a hablar con Chase. Voy a ir a poner una denuncia por hacer caca en la torre de la Paw Patrol. Paw Patrol. Pero, pues bueno... Y ahora tengas aquí y lo limpias. Pero que yo no... Pero, ¿yo cómo voy a limpiar algo que no es mío? Esto, chicos, ¿qué habrá sido uno de la Paw Patrol? ¿Quién crees que ha sido? Chicos, reventad ahora mismo el botón de like, suscribiros y ponédame en los comentarios. ¿Quién crees que ha sido? A ver, si es que la verdad los de la Paw Patrol suelen ser bastante limpios. Pero, ¿yo cómo voy a ser? Chicos, he estado en mi casa, he estado... Eso no era lo que decía... Ryder, ¿qué sonaba? Que sonaba como... Como... Eh... Sí... Chicos, ¿qué está sucediendo aquí? Eh... No! Espera... Un segundo... ¿Tú? ¿Tú eres? ¡Tú eres Pau! ¡Tú eres un cava de móvil súper famoso! Eh... ¡Pau, espera, 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 espera! Eh... Ya... Se ha hecho claro... Era... ¡Bluh! ¡Bluh! Le toca... A ver, a ver, a ver... Lo que vamos a hacer para que no la líe más... ¡Pau, vente aquí! Ahí... Voy a hacer que suba esto... ¡Pau, mira! ¡Nos vamos a mi casa, vale! Y... Y... Que sí, Pau, que te voy a cuidar... Vale, esto será como en el móvil... Esto será sencillo... Venga... Ahí... ¡Perfecto! Ahí... De verdad... No me lo puedo creer... ¡Chicos, estamos con Pau! Está diciendo... ¡Like! ¡Chica, darle like por Pau! ¡Claro que sí! Vale, a ver... Si no me equivoco... Si esto es como en el juego de móvil... A ver... Ahí está... Muy bien, Pau... Vale, si es igual... Pues entonces... Lo que tenemos que hacer es... ¡Bañarlo! ¡Claro que sí! Porque está un poco sucio... Huele bastante... Bastante mal... En fin... Venga, vamos, vamos, vamos... Aunque... Claro... Pau, al final dentro... ¡Pau, venga! ¡Al baño! Ahí está... Muy bien... Pau, al final dentro de lo que cabe... Pues suele estar en una pantallita... Y en un sitio más... Más estrecho... Mira ahí... ¡Ponte ahí! ¡Venga, que vamos a la ducha! Así que aquí no sé yo si... Si estará perdido... Mira ahí... Ahí está... ¡Mójate! ¡Míralo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Tenemos un Pau, chicos! Que ha aparecido en la casa de la... De la Pau... ¿Qué hace como...? ¡Oh, no! ¡Qué nuevo! ¡Me ha hecho... ¡Me ha hecho ca... ¡Oh! 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 Voy a poner... No puedo poner esto aquí... ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Esto es adquiroso! ¡Esto no... Tengo que nadar en su... ¡Me estoy agobiando! ¡Voy! Chicos, no puedo... No, no, no puedo... Tengo que... A ver, si coloco... Si coloco... ¿Qué está haciendo? ¡Me está comiendo! ¡Me está comiendo las cosas! A ver... Voy a quitar... No, no lo puedo poner... Voy a salir por aquí... ¡Es increíble la que me ha liado! ¿Qué... ¿Qué me está haciendo? ¡Pau! Se ha com... Se está comiendo absolutamente todo... ¡No, mis tacos! ¡No! ¡No, mi pizza! ¡No! ¡Esto sí! ¡Pau! ¡Vete a la casa de la Pau Patrol ahora mismo! ¡Me entiendo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mira, mira! ¡Te voy a enviar para arriba! ¡Paso! O sea, esto sí... Esto es increíble... ¡No me lo puedo creer, chicos! Que... Que este problema se... 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 Se lo coman a la... La Pau Patrol... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ven aquí, Pau! ¡Sube! ¿Qué está haciendo? ¿Qué quieres? ¿Que sí? ¿No? ¡Mira! ¡Ahí te quedas! ¡Madre mía, chicos! Eh... Esto... Esto es increíble... Yo ahora... Lo que sí voy a limpiar... No voy a limpiar la casa de Pau Patrol... Lo que voy a limpiar es en mi casa... ¡Madre mía, la que me queda! ¡Ey, Ryder! ¿De verdad me estás diciendo eso, tío? Eh... ¡Denuncia al señor Calvillo! ¡Sí, Chase! ¡Caca, tío! ¿Pero te estás seguro? Es muy raro, tío... Es que no te haces una idea de la cantidad de caca que ha sido, Chase... ¡Sí, tío! ¡No te diré que no, tío! Claro que no, pero yo estoy segura al 100% de que ha sido, eh, Chase... ¡Ay, tío! A ver, eso es muy raro... Pero bueno, tramitamos la denuncia, tío... Pero bueno, esto... Pues hay que verificarlo... Ahora deberías ir a detenerle, Chase... ¡Sí, tío! A ver, no... Eso no va así, tío... Eso luego, pues, primero hay que... Yo voy a tener que ir a hablar con una empresa de desatascamiento, Chase... Tío, hay que buscarlo primero de todo, tío... Alguna prueba, tío... Pero esto... Eh, tío... ¿Eso es tío? Te lo dije, Chase... Mira ya, la cantidad de caca es increíble... Se está desbordando por fuera de la torre de la Paw Patrol... Eh, tío... Pero en su casa también tiene caca, tío... Esto... Por eso te digo que ha sido él... Porque ya no solo hay caca en su casa... Hay caca la nuestra, Chase... ¿Qué será lo siguiente? Caca en toda la ciudad de Platanovilla... No sé... Reder, esto es muy raro... Voy a investigar, ¿vale? Es lo que se necesita... Vale, pero ponte una mascarilla o algo que huele un poco que alimenta, Chase... Bueno, no te preocupes, tío... Soy Chase, el perro policía, tía... Y he superado muchísimas necesidades... Bueno, Chase... Voy a buscar papel higiénico en toneladas, ¿vale? Vale, tío... En categorías industriales, Chase... Mucho ánimo, Raider... Paw Patrol... Paw Patrol... Sí, la verdad que... Ah, por cierto, toma, Chase... Un poco de papel... Por si necesitas... Eh, tía... Bueno, ahora que lo dices... Quizás necesite otra cosa... Vale... Gracias, Raider, tía... Hasta ahora... Hasta luego, Chase... Ahora sí, buenas... Empresa de desatascamiento... Sí, soy Raider... De la Paw Patrol... Sí, tía... La verdad que vayan misiones raras... Tenemos de vez en cuando... Pero bueno... He agarrado aquí un poco de esponja, tío... Para acumular un poco la caca... Pero este es increíble, tío... Nunca había visto tanta caca, tía... Eh... Ese ruido... No sé qué ha sido ese ruido... Pero bueno, mira... Esto viene súper bien, tía... Para detener la caca... Vale... Esto es increíble, chicas... Esto es una velocidad locura... Vale... Vamos a pedir esto... Esto... Se supone que entonces hay alguien aquí... O... O... O cómo... O cómo va esto, tío... Vale... Ahí va bajando, tío... Ya va bajando... ¡Ah! Pero la que se ha liado... Es increíble, tía... Y... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué eres, tía? Eh... No me lo puedo creer... Eh... La verdad es que se parece un poco al señor calvo, tío... Es así como que no tiene pelo... Eh... 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 Oye... Una pregunta... ¿Tú has hecho... Eso de ahí arriba, tía? Eh... ¿Qué hace? Se ha comido su propia caca, tío... Eh... Oye... Tú... Eh... Eh... Pero todavía no te he hecho la pregunta... Eh... ¿Has... Hecho tú todo eso, tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿O sí? ¿No? ¿Entonces quién lo ha hecho, tío? Eh... 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 Vale... Creo que... Creo que... Siempre dice no, tío... Eh... ¿Puedes decir sí? No. ¿Y puedes decir no? No. Eso yo creo que lo he dicho... Tío... Vale, a ver, eh... Acompáñame, tío... Porque si no, esto va a acabar chulo, tío... Vamos a ver... Eh... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ha pasado? Eh... ¿Tú has venido aquí, tío? ¿Y has hecho caca? Eh... ¿Has hecho caca aquí? Eh... Bueno, así es que me va a decir que no, tío... Esto es increíble... Vale... Eh... Este sí... Esto es una... Es una... Guarrada, tío... Todo lo que ha hecho... Es increíble, tío... La que nos ha liado aquí, tío... Es una... ¿Qué, qué, 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 qué... ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Bueno, a ver... Voy a intentar... Tío... Voy a intentar quitar aquí todo... Qué asca, tío... Esto es una barbaridad... ¡Ah! Eh... No, ¿qué, tío? Eh... ¿Eso? ¿Eso qué es? Es... Es... ¿Eres... ¿Eres tú, tío? Eh... Eh... Se parece... Sí, ¿no? Es... Es él, pero con un contraje... Bueno... Vamos a ver... Eh... Lo importante, tío... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué cosa más rara, tío? Alguien puede decirme quién es, tío... Este suena a la cura... Eh... Oye, que no tengas caca aquí, tío... Eh... Este... ¡Hambre! ¿Qué tiene...? Tía, yo... ¡Hambre! ¿Para qué te cuide tu madre, tío? Eh... ¡Hambre! Eh... Eh... Pues... Pues... Eh... Aquí teníamos... Solíamos tener... ¡Eh, tío! Aquí no queda nada... Te lo has comido todo... Eh... Esto es una locura... Oye, tío... Sé... Sé dónde... ¿Qué... ¿Qué está haciendo? Mira... Eh... Oye... Tú... Eh... Cosa marrón, tío... Eh... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Pau? 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 Ah... Vale... ¡Pau, tío! Mira, eso sí que sabe decirlo... ¡Pau! Mira, acompáñame, tío... Creo que sé dónde te voy a llevar... Te voy a llevar a un sitio donde te voy a dar de comer... Sí, tío... Ven... Ven, tío... Vamos a ver... Sí... Comida muy rica, tío... Ay... Ya está... Se acabó, tío... Esto... Esto es increíble, tío... Mira... ¿Qué está...? Se está comiendo... Se está comiendo su paca, tío... Es asqueroso, tío... ¡Ey, uy! Mira, Pau... Ven aquí, tío... Mira... Bueno, al menos cierro la puerta... Eso está muy bien... ¡Pau! ¡Pau! ¿Sabes dónde te voy a llevar? Tío, te voy a llevar a un sitio maravilloso... ¿Sabes? Ahí vas a tener comida, tío... Ahí vas a tener un propio water, tío... ¿Eh? Mira, seguro que te va a gustar... ¡Acompáñame! ¡Ey, ey! Te lo vas a pasar súper bien... De nada, tío... Sí, sí... Por cierto... Venga, vamos... Pau... ¿Puedes contarme algo sobre ti, tío? Es imposible... Mira, pues ya está... No me arrepiento para nada... Ahí está... Mira, Pau... Esto es muy fácil... El que diga no está detenido, tío... ¿Pau no dice nada? ¡Pau! Mira, pues acompáñame, tío... Por desayuno a la autoridad... Increíble... Venga, ven aquí, Pau... Venga, pues ya he dicho... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, tío? No lo sé... Pero mira... Pase ahí... Ahí está... Perfecto... Venga... Ahí está... Estupendo, Pau... A ver, pues ahí te quedas... Ahí... Hace lo que quiera, tío... Se está... Se está rodeando, tío... Se está ensuciando... Bueno... Esto ya, pues... Supongo que... Que alguien se... Se ha apañerado, tío... Bueno... Esto ha sido, chicos... Una verdadera locura... Parece ser que ha aparecido Pau, tío... Aquí... En Minecraft, tío... En la casa de los... En la casa de los compadres, tío... ¿Qué le pasa? ¿Estás bien, tío? Eh... Sí... Se sigue ahí... Bueno... Eh... En fin... Pues eso... Si alguien sabe exactamente qué se puede hacer... Que lo ponga en los comentarios, por favor... Porque esto ha sido una verdadera locura... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!